De la asamblea constituyente al referendo. Desde el punto de vista de las regulaciones constitucionales propias al Estado de Derecho, el camino del referendo quizás sea muy diferente a lo que el presidente se imagina. Por Luis Fernando Álvarez Jaramillo. Parece que el presidente escuchó las críticas formuladas desde distintos sectores sobre su idea de convocar una asamblea constituyente para reformar la Constitución. En efecto, aunque el artículo 376 de la carta regula el procedimiento para la convocatoria de una asamblea. Al presidente de la República siempre le pareció que se trataba de un engorroso trámite, que en su opinión establece requisitos y exigencias no queridos por alguien que ha demostrado poca acogida hacia las exigencias constitucionales. Esta es la razón por la cual consideró que su constituyente sería una manifestación ciudadana por fuera de las regulaciones constitucionales. Posteriormente afirmó que el verdadero poder constituyente se encontraba en los consejos municipales, expresión máxima de la voluntad del pueblo. En medio de esta discusión, el presidente ha querido plantear la alternativa de acudir al pueblo a través de un referendo, para que de manera directa se pronuncie sobre las reformas constitucionales y legales que el mandatario pretende imponer. Sin embargo, es claro que, desde el punto de vista de las regulaciones constitucionales propias al Estado de Derecho, el camino del referendo quizás sea muy diferente a lo que el presidente se imagina. En primer lugar, el procedimiento para reformar la constitución vía referendo se encuentra regulado por la propia carta en los artículos 377 y 378. El primero, dispone que deberá someterse a referendo toda reforma constitucional aprobada por el Congreso, cuando se refiera a los derechos y sus garantías, a los procedimientos de participación popular o al Congreso, si después de haber sido aprobada por este, dentro de los seis meses siguientes lo solicita un 5% de los ciudadanos que integren el censo electoral. El segundo artículo establece que por iniciativa del gobierno o de los ciudadanos, el Congreso mediante ley podrá someter a referendo un proyecto de reforma constitucional que el mismo Congreso incorpore a la ley. Como puede observarse, en ambos casos, la convocatoria a referendo requiere la intervención previa del Congreso, con todas las incertidumbres políticas y jurídicas que ello significa. En este orden de ideas, la propuesta del presidente de acudir caprichosamente al pueblo, quizás, a su pueblo, no es tan expedita como el quisiera. Además, no debe olvidarse la naturaleza y dificultad del tema que se somete a referendo, pues la carta es exigente en el sentido de determinar que debe señalarse expresamente el contenido de cada pregunta, para que el elector pueda escoger libremente en el temario articulado, que vota positivamente y que vota negativamente. Si lo que se quiere es obtener a través de referendo la aprobación de los proyectos sociales y políticos que el presidente pretende, existe la dificultad de elaborar el número plural de preguntas que sea inteligible para el electorado, en temas tan delicados como la salud, el régimen laboral, las pensiones. No puede olvidarse que, en lugar de abrir espacio a la democracia, un referendo manipulado es la máxima expresión de la negación de la democracia.